Chita es loco, pueblo del buen vivir es un movimiento que crece en Italia a mediados de los 90 y que está preocupado por el ritmo acelerado de las grandes ciudades, de las sociedades de consumo pero que siente que se ha perdido de manera paulatina, paulatina, muy seguidamente toda la tradición, toda la cultura de los pequeños pueblos del mundo entero yo viví en Pijau hasta los 19 años y como cualquier ciudadano de ese momento uno dice yo me voy porque aquí no hay nada que hacer, me fui, fui profesora universitaria, estuve un tiempo fuera del país trabajé en medios de comunicación y siempre era como en la globalización, estuve en temas de globalización quería hacer un doctorado en Barcelona sobre los estudios culturales y la comunicación y como por qué la gente de América Latina tenía que emigrar a Estados Unidos y por alguna razón regresé y dije como aquí hay algo para hacer hablan de un tema que es por ejemplo el slow food o la comida sana que también es una contraposición a la comida chatarra y que lo que se planteaba Carlos Tetrini que es el creador del movimiento slow food en 1989 era pues miércoles aquí nos van a meter en Roma un restaurante de McDonald´s y lo que va a pasar es que van a digamos así chatarrizar nuestra comida cuando Italia tiene tanta tradición con la comida por qué no crear un movimiento que se plantee tres temas que es de dónde viene la comida, qué tan sana es esa comida y cuánto dióxido de carbono se gastó para traer ese pescado contaminado de China que viene hasta Colombia entonces ellos plantean algo que es los restaurantes kilómetro cero de los restaurantes kilómetro cero uno de los puntos es que usted sepa de esa comida que usted se está comiendo esos huevos que usted se consumió esta mañana de dónde venían de una gallina de pijao o tuvieron que venir de un galpón de Pereira y lo que plantean es que la gente se vuelva otra vez a encontrar para compartir la alimentación para construir grupos de guardianes de semillas para decir que el 80% de las semillas que hay en el mundo entero las está manejando empresas como Monsanto o como Bayer y que nuestros campesinos en el mundo entero y también en Colombia les están pidiendo patentes que demuestren que esas semillas o son de ellos o de dónde vienen y que la comida se ha volvido un tema de una industrialización entonces se plantea como una nueva ruralidad cultivamos comida para venderla afuera o cultivamos palma de cera para que eso se vuelva dióxido de carbono o para que se vuelvan, para utilizarlo para los carros o decidimos hacer una pequeña economía endógena donde la gente pueda vivir mejor pero digamos que el modelo está planteado de otra forma sino que ese movimiento plantea que las ciudades sean más humanas que las ciudades que son de más de 50.000 habitantes son ciudades que ya no son humanas porque tienen un problema de movilidad en el tema del transporte de residuos sólidos, de agua, de empleo, de educación y que generalmente los gobiernos y volvemos al caso de América Latina y de Asia están haciendo que mucha gente de los pequeños pueblos se vaya a vivir a las ciudades pero la pregunta es la gente se va con la ilusión a una ciudad de que va a hacer una vida mejor pero resulta que la gente va a la ciudad y termina digamos viviendo en cinturones de pobreza y hay una enorme diferencia entre una ciudad que tiene unos lugares de mucha riqueza y otros lugares de mucha pobreza recuperación de la cultura recuperación de la tradición recuperación o preservación del medio ambiente si nos damos cuenta hasta el aire de Pijao es valioso el aire de las grandes ciudades está contaminado pero aquí casi que la gente vendría por un aire que es un aire limpio el uso de la bicicleta espacios para caminar espacios para que los niños en las ciudades medianas puedan jugar espacios para que la gente pueda cultivar sus propios alimentos un trabajo direccionado a mejorar la calidad del agua y los residuos sólidos y que eso convoca a un tema que es el buen vivir eso hizo que Pijao entrara en la red de ChitaSlow eso hace parte de una cosa que es la vida que tenemos nosotros dentro y que decimos en un momento dado cómo podemos hacer de esto una cosa que sea un poco que ayude a que la gente pueda vivir un poco de eso también que sea un poco de eso que sea que sea Gracias.